...y sigan disfrutando de esta bonita noche, claro que si, inician las fiestas aquí en Ferrería desde hoy, claro que si, vamos a bailar el tema musical, una salsa rica, una de las salsas más bonitas en este año 2005, la música que llegó para quedarse, el número musical se llama, el tema musical se titula, en esta gran ocasión, la rolita se llama, sin tu amor, ritmo de salsa para ti. Vamos a bailar todo el mundo esta noche, como dices, producciones del cachorro, esta noche, ahí va. ...y sigan disfrutando de mi corazón, destruye mis sentimientos y mi amor, sin silencio y mi corazón, siente a ti que hay dolor, pero tú no entiendes eso. Vamos a bailar, dices sí, esta noche, ritmo sabroso para bailar. ...y sigan disfrutando de mi corazón, destruye mis sentimientos y mi amor, sin silencio y mi corazón. ...y sigan disfrutando de mi corazón. Algún día se acabe, ¿por qué te amo y no puedo vivir si no estás junto a mí? ¿Por qué presiento que siento un vacío si no soy de ti? Oye, ¿cómo dice, cómo dice? ¿Por qué te amo y no puedo vivir si no estás junto a mí? ¿Por qué presiento que siento un vacío si no soy de ti? ¿Por qué mi vida no tiene sentido cuando tú no estás? Porque te juro no puedo vivir si no te puedo amar Porque cada vez que sentí que estoy tormenta el placer de la soledad Sin tu amor, sin tu amor ¡Viene la salsa! ¿Cómo? ¿Cómo dice? Para saludar a la señorita Alejandra Hoy no puedo vivir si no estás junto a mí ¿Cómo dice? Que siento, que siento un vacío si no soy de ti ¿Qué mujer es? Porque mi vida no tiene sentido cuando tú no estás ¡Ándele! Porque te juro no puedo vivir si no te puedo amar De parte de Winnie con mucho menos mucho ¡Venga! ¡Sin tu amor! ¡Sin tu amor! ¡Ándele, ñoñito! Banda Super DG desde el barrio de las Salinas ¡Vamos! ¡Sin tu amor! ¡La salsa! ¡Era! Quiero a veces demostrarte Y enseñarte en un instante La manera más correcta de decirte quiero Pero no encuentro la forma Porque temo lastimarte Y no quiero que este amor algún día se acabe Porque te amo y no puedo vivir si no estás junto a mí Porque presiento que siento un vacío si no soy de ti Porque mi vida no tiene sentido cuando tú no estás Porque te juro no puedo vivir si no te puedo vivir Haz el coco y sus cojitos el sabor Porque cada vez que sin ti yo estoy me atormenta el placer de la soledad Sin tu amor Sin tu amor ¡Qué bonita salsa! Hasta los amigos del barrio de Santa Cruz esta noche Sin tu amor Me estoy acostumbrando a ti, no sé lo que me pasa, no puedo vivir Sin tu amor Sin tu amor Hasta la del gas y Santa Cruz Siempre en su perreca inmensidad Sin tu amor 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 Quiero sentir tu cuerpo Siento un desespero porque tú no estás Sin tu amor 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 Sin tu amor